Esta es la colección oriental Allá hay un kiosquito que está bien bonito Ay, si tan solo saliera un poquito el sol Este circulito me llamó la atención Sakura Friendship Garden Este circulito me llamó la atención Pero mira lo que es ¿Cuál circulito? Ah, Sakura Friendship Garden Ah, más que puesta Ya está en una Sí Esto... Tenía que ser más como en... Más que en marzo Sí, a principios de abril Pero sí, la belleza de los cerezos es Muy, muy, muy efímera Hay distintos tipos de cerezos Entonces yo creo que por eso Por eso estos todavía tienen flores Pero los otros tipos de cerezos Ya no tienen flores Que son flores así más sencillitas Ahí hubiera estado bonito verlo todo rosa Este circulo de la amistad De los cerezos Pero ni modo Entonces vamos a subir al quiosquito de allá arriba A ver qué hay También estos narcisos son los que más aguantan Los que son más claritos Los que son Más amarillo Pollo Se marchitan muy rápido Pero vamos a ver qué hay allá dentro de él De la casita mística ¡Ay, qué bonita! Hay una banquita aquí Hay un animalito por acá Pero no veo qué es ¡Ya se fue! Había una ardilla allá o algo Todavía se oye Ya se fue Cortaremos este video Viendo a José Miguel tomándome fotos